Criterios de divisibilidad. ¿Eso qué es? Pues son formas de saber si un número es divisible entre otro, sin tener que hacer la división. ¿Cómo sé si un número es divisible entre dos? Si es par. Si un número es par, es divisible entre dos. Por ejemplo, Hinoa. ¿Ese número tan grande es divisible entre dos? No. ¿Por qué? Porque termina en uno, que es un número impar. Este no. ¿Y este es divisible entre dos? Solo hay que mirar el último número y si es par, es divisible. Bien. Vamos. O si quieres poner, si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Ahora, divisibilidad entre tres. Esta es muy chula. ¿Un número es divisible entre tres si la suma de sus cifras es tres o múltiplo de tres? Me explico. Por ejemplo, el número 647 no es múltiplo de tres. ¿Por qué? Porque si yo sumo las cifras, 6 más 4, 10. Más 7, 17. Y luego vuelvo a sumar las cifras, 1 más 7, 8. Me da que no es múltiplo de tres. ¿Vale? Ok. Ahora, el 753. ¿Es múltiplo de tres? Sí. ¿Por qué? Porque lo he preparado. 7 más 5, 12 más 3, 15. 1 más 5, 6. Este sí es múltiplo de tres. ¿Por qué? Porque 6 es un múltiplo de tres. Que no te fías de tres. ¿Qué puede ser? Haces la división, pero ya te digo que esto es mucho más largo y engorroso. 2 por 3, 6. Me sobra una. ¿Ves? Es múltiplo de tres. ¿Vale? Y criterio de divisibilidad entre cinco. Si el número termina en cero o en cinco. Entonces, 321 no es múltiplo de cinco. Ahora, 625. Sí, es múltiplo de cinco. Estas son tres básicas que tenéis que saber. Hay otras que por ahora no vienen, pero... Podríais saberlas. Por ejemplo, ¿cuándo un número es múltiplo de diez? Cuando termina en cero. ¿Cómo sabemos si un número es divisible entre seis? Pues un número es divisible entre seis, si es divisible entre dos, y entre tres. Y ahora vamos con lo más bonito. ¿Qué es lo más bonito del mundo?